No conocemos mucho, sabemos que tienen un récord que tienen alrededor de 25 a 30 combates, pero eso no nos preocupa porque en primer lugar los atletas nuestros están bien preparados en este momento y tienen una gran disposición y son boxeadores profesionales que un poco, que no tienen el ritmo que tienen los nuestros. No nos preocupa. Nosotros aquí en casa mantenemos el dicho que la casa se respeta. Nosotros pensamos mañana, no es un problema entusiasmo de ganar 5-0. Sabemos que hay combate y que van a estar buenos, pero lo confiamos, tenemos plena confianza en los nuestros. La final debe ser de nuevo repetirse con Kazajatán. Esperemos que esta vez se llegue a la concreción de que sea en una sede neutral. Eso es muy importante.